¿Por qué usar web scrapping? ¿Qué es un web scrapper? ¿Y qué es lo que hay detrás? Entonces, bueno, de un tiempo para acá, el desarrollo web ha avanzado muchísimo y ha entrado en áreas en las que antes no se hubiera pensado que entraría como la implementación web. Ya todas las empresas tienen alguna página web, tienen algún sistema de herramientas o de servidores o para manejar datos internos o cosas por el estilo que están basados en web. Y como están basados en web, cada vez es más importante saber manejar esas herramientas y saber cómo aprovecharlas lo mejor posible. Entonces, algo muy frecuente en una tarea de científico de datos es el querer obtener información de esos sitios web, ya sean públicos o privados de la empresa o de tus mismos datos. Y entonces, para obtener esos datos, muchas veces necesitamos como alguna manera de automatizarlo porque esos datos pueden ser muy, 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 muy extensos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cómo llevo la programación al sitio web? O cómo yo automatizo todas esas tareas que vienen siendo de extracción de web. Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Espero la puedan ver en el stream. Y les voy a hablar un poquito de algunos ejemplos de lo que es el webstrapping o algo más familiar para que vean ustedes cómo, dónde se aplica esto de manera un poquito más masiva. Entonces, un ejemplo muy, muy fácil y que muy probablemente todos hemos estado en contacto con eso, pues, es simplemente Google. Entonces, Google no es que tenga en sus servidores toda la información de todas las páginas web del universo y haga un query de ahí. Google lo que tiene es como un scrapper masivo de lo que son todas las páginas web. Entonces, cuando tú escribes algo en Google y haces un query, Google, obviamente con algoritmos muy avanzados, lo que hace es arrojarte los resultados más relevantes de páginas de Internet. Entonces, para eso lo que hace es que va a las páginas y extrae información para ver si esa página tiene algo relevante sobre lo que estamos escribiendo o lo que estamos solicitando. Entonces, algo también que es un poquito más claro en cuanto al scrapping es cuando uno busca vuelos en Google Flight. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos ir a Chicago. Entonces, Google ya te presenta esta interfaz en la que te da los diferentes precios, horas, te da opciones para cambiar las fechas, te da opciones para elegir los destinos, y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿aquí qué está haciendo Google? Google de una manera muy, muy eficiente. Lo que está haciendo es que está yendo a cada uno de los sitios y está buscando los vuelos más relevantes hacia Chicago entre estas dos fechas. Entonces, lo que está haciendo es que va a la página de Volaris, busca los vuelos de Volaris hacia Chicago y saca la información relevante del precio para ofrecértelo todo en un mismo espacio. Entonces, esto es un claro ejemplo de una aplicación de web trapping y de automatización de páginas web. Otro ejemplo con el que la verdad estoy un poquito menos relacionado es con la prueba de páginas web. Entonces, digamos que tú tienes alguna página web y tú quieres revisar si está funcionando correctamente. Entonces, lo que haces es que automatizas un proceso, por ejemplo, digamos aquí mismo en Google, en el que un robot o un programa lo que está haciendo es que está haciendo queries diferentes y está obteniendo como la información de, ah, mira, pues si yo hago este query, me salen primero estos videos y me salen estos artículos y este tipo de cosas. Entonces, uno puede automatizar la prueba de aplicaciones o de sitios web mediante programación. Entonces, bueno, creo que ya quedó bastante importante. Yo llegué a esto, a lo del web trapping, por pura necesidad, porque justamente dentro de algunas tareas de las que me estaba desarrollando como científico de datos, fue obtener información de páginas web y en su momento me dijeron, bueno, pues tienes que hacerlo a mano, entonces queremos saber como las páginas más relevantes de gatos y queremos que nos des una lista de los primeros 100 resultados. Por decir un ejemplo, eso no fue real. Entonces, pues yo dije, o lo hago a mano y me tardo mil horas o encuentro alguna manera de automatizarlo y me tardo mil horas. Y como pues soy muy ñoño, preferí automatizarlo para ya tener un programa y ya en vez de gatos decirle al programa, bueno, pues ahora quiero buscar marsupiales, ¿no? Y voy a hacer un programa para que ya pueda encontrar yo todos los marsupiales en un solo clic o en un solo control enter de algún programa. Y, bueno, así es como llegué. No tengo realmente contexto de programador web, entonces muchas cosas de las que empecé a desarrollar fue literal Stack Overflow, cómo hago Web Scrapping en R, que era el lenguaje de programación que más utilizaba en ese momento. Y, bueno, empecé a consumir un montón de estos artículos para revisar cuál era como la herramienta más fácil. Hay muchos recursos, pueden revisarlos. Hay cosas muy, muy útiles. Hay muchos videos y hay muchos tutoriales. Entonces, bueno, digamos que todo está a la mano, pero yo ahorita les voy a presentar una guía rápida de cómo hacerlo. Antes de eso, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos un lenguaje de programación. En este caso va a ser R. Y ese lenguaje lo que va a ser, va a ser como el medio por el cual nosotros vamos a dar órdenes de qué hacer con la página web o qué extraer. Y después necesitamos una conexión entre R y el navegador web. Es decir, como un traductor de las órdenes de decirle al navegador, a R, haz esto y que R le diga al navegador, bueno, ¿sabes qué? Ve a la caja de queries de Google, a esta cajita de input, y escribe la siguiente información, ¿no? Australia. Y haz clic en el primer link de Wikipedia. Entonces, para hacer todo esto, nosotros necesitamos R, que es en el que vamos a escribir las órdenes, y la conexión al navegador, que en este caso le vamos a llamar el driver. Entonces, el driver que vamos a usar es un driver muy conocido y muy usado, que está escrito en Java y que tiene diferentes aplicaciones en R, en Python, me parece que hay una aplicación en Ruby, y entonces, digamos que es como el estándar. Entonces, este driver se llama Selenium, y pueden encontrar más información en internet sobre Selenium, pero básicamente es el que está haciendo la traducción entre nuestros comandos de R y los procesos que lleva a cabo el navegador. Entonces, bueno, ya tenemos esto. ¿Qué necesitamos? Entonces, ahora sí la implementación. Bien, entonces, dentro de R, lo que vamos a necesitar son un grupo de librerías para manejar los datos y para cargar el driver de Selenium y para manejar el HTML. Entonces, lo que necesitamos, pues, un básico de todos para R, la librería de deployer, para manejar datos. Necesitamos la librería de harvest, que esto quiere decir, o bueno, viene de la palabra harvest, que a su vez viene de otra terminología para el web scrapping, que se llama web harvest, que es como cosecha web, o sea, es ir a la web y sacar información de esto. Entonces, esta es para manejar HTML y necesitamos la librería de Rselenium, que es nuestra versión del driver para R. Y aparte de eso, un paquete muy útil es el paquete de string R, que nos va a permitir manipular texto para modificarlo y para hacer con este, digamos que sustituciones, extracciones de texto y cosas por el estilo. Un ejemplo muy claro es cuando cargamos un Excel en R y la persona se le ocurrió ponerle el formato de número y moneda en euros o en rupias o cosas por el estilo, y tenemos un texto de esta forma. Tenemos 87,000, 700, ay, perdón, 89,700, 800 dólares con 0,3 centavos, ¿no? Entonces, cuando uno quiere leer esto, pues no se puede. Entonces, necesitamos manipular el texto para quitar, por ejemplo, esta coma, este espacio y este símbolo de pesos. Entonces, esta librería nos va a servir para esto. Entonces, bueno, ya tenemos lo necesario. Ahora necesitamos, antes de empezar a hacer el código, saber qué es lo que vamos a hacer. Entonces, para esta plática y para efectos simples y, digamos que ad hoc a la situación que estamos viviendo, vamos a hacer una extracción de la página oficial de México del COVID-19. Entonces, vamos a visitar la página. Bueno, vamos a optar a Google para encontrarla. Y aquí está. Y, bueno, recuerden que pueden ir posteando sus preguntas en el canal de YouTube, en Facebook o en Twitch, de todos los enlaces en los que estamos haciendo la transmisión. Entonces, bueno, vamos a suponer un uso o una razón por la que queremos extraer la información de aquí. Entonces, digamos que nosotros ya descargamos, como nos enseñaron en pláticas pasadas, la información oficial en descargas, en los TXTs del fenómeno del COVID en México. Ajá. Entonces, pues, nosotros notamos que la página, digo, que los datos no son como los datos procesados, estos datos bonitos que ya nos entregan aquí y que hay que hacer filtros y hay que hacer como unas suposiciones y unos arreglos a los datos para poder llegar estos números, digamos, que ya listos. Es algo que se explica aquí en la nota metodológica que dice, ah, mira, pues, para determinar los casos activos tienes que filtrar esto, tienes que tener en consideración esto, para los casos recuperados tienes que hacer esto. Entonces, digamos que en nuestro caso imaginario lo que queremos hacer es validar que lo que hayamos hecho está bien. Entonces, para eso lo que podemos hacer es consultar la página web y ver que los datos concuerden con esto. Entonces, si lo estamos haciendo de una manera día a día y queremos armar un histórico, digamos que lo que pondrían a hacer al pobre becario analista es meterse a la página todos los días e ir anotando esto en un Excel o en un Google Sheets o algo por el estilo. Entonces, todos los días dedicaría sus primeros 30 minutos del día a hacer esto y podría estar haciéndose una taza de café. Entonces, bueno, la cosa es cómo yo automatizo el hecho de meterme a esta página, darle clic a la parte de confirmados, sacar estos datos de aquí y luego ir a la parte de negativos, esperar que cargue y volver a hacer lo mismo para los sospechosos y las defunciones. Entonces, esta es una aplicación muy clara de web scrapping. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es justamente eso. Vamos a automatizar el hecho de entrar a esta página y obtener los datos principales para tenerlos en una tablita después en un bonito CSV que ya podamos utilizar para hacer las validaciones. Entonces, al final, nosotros queremos que nuestra tablita se vea así, que tengamos las variables principales, cuál es el valor, los porcentajes para cada una de las variables y la fecha en la que se hizo la extracción. ¿OK? Entonces, bueno, primero, ahora, ¿qué necesitamos saber antes de esto? Necesitamos entender bastante bien cómo es que está estructurada una página web y cómo es que nosotros podemos acceder a estos objetos. Entonces, si nosotros utilizamos esta herramienta de inspect en el navegador, lo que nos va a desplegar del lado derecho es todo el código que está generando esta página. Entonces, nosotros podemos ver que este código está organizado de una manera jerárquica en la que hay objetos, que son los elementos web, que contienen otros objetos, que a su vez contienen otros objetos, y que todos estos objetos tienen atributos, que son los que están contenidos adentro de este mayor que y menor que. Y tienen contenido dentro de esos mismos, que pueden ser otros objetos o puede ser texto. Entonces, la cosa aquí es cómo le vamos a decir a nuestro programa que se adentre en esta estructura y extraiga particularmente este objeto. O sea, cómo nosotros le damos una dirección, como ir a una casa de otra persona, cómo le damos esa dirección a nuestro programa. Entonces, para eso, lo que utilizamos es algo que se llama CSS, que significa Cascade Style Sheet, que lo que es, digamos que inicialmente es un lenguaje para darle estilo a la página web. Entonces, por ejemplo, ese Cascade Style Sheet, te va a decir, ah, mira, este objeto de confirmados, o sea, este objeto de nombre div, con clase text-xs, bla, 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 va a tener color rojo. Entonces, para eso es lo que se usa. Pero justamente lo que nos da el CSS es una manera de especificar los objetos de manera precisa. Y decir, ah, ok, ¿sabes qué? Todos los objetos de clase div van a tener un tamaño de texto de 16 puntos. Y van a tener color rojo y si tiene ciertas características va a tener azul y ciertas otras amarillo y así. Entonces, no me voy a meter mucho a lo que es el CSS, pero también hay recursos muy buenos en internet para saber usarlos, pero básicamente es una manera de especificar el objeto. Entonces, algo que les recomiendo muchísimo de tomar es un tutorial súper divertido. Se llama CSS Dinner. Y lo que te enseña es a usarlos. Entonces, te dice, ah, mira, vas a escribir el selector CSS para seleccionar los platos o un plato. Entonces, aquí pueden seguir las instrucciones y va a ser muy fácil. Entonces, es como la analogía que les estaba diciendo de los objetos. Que adentro del plato puede estar una manzana o puede haber una taza con una manzana roja, pero en este hay una taza con una manzana verde. Entonces, esa es la lógica de los CSS. Que adentro de nuestro objeto, en este caso es como la mesa, hay 2 platos. Y dentro de esos platos pueden haber otros objetos. Entonces, bueno, les recomiendo esto. Simplemente escriban en Google CSS Dinner y les va a mandar a este link de este tutorial. Ok, entonces, bueno, ya tenemos cómo darle la dirección a nuestro programa. Entonces, digamos que ya podemos ponernos a experimentar un poquito en R. Entonces, primero cargamos las librerías. De estas se instalan muy fácil con el comando de install.packages y el nombre, Rselenium, Rves, Deployer y Sringar. Y, bueno, lo primero que vamos a hacer es activar el driver. Ajá. Entonces, este pedacito de código es un pedacito de código que siempre se me olvida, como se escribe. Y, entonces, como bueno o mal programador, tengo por ahí un acordeón con esos comandos que se me olvidan. Entonces, lo vamos a iniciar con esta función que es de Rselenium, que es RSDriver. Entonces, le tienes que dar cuál es tu versión de Chrome y algún puerto. Puede ser cualquiera de 4 dígitos y nada más con esta función de integer para que lo procese bien. Y, entonces, lo que va a suceder es que me va a dar un error porque ya ejecuté esto hace poquito y me dice que este puerto ya está en uso. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarle el puerto. Bueno, este, aquí está jalando todo el driver, si está iniciando, ¿no? Y aquí ya me dice, bueno, ya te estoy conectando al servidor externo. Entonces, lo que va a hacer es que va a abrir una página especial que esta es la que se va a automatizar. O sea, hay una diferencia. Este es el Chrome automatizado y este es tu Chrome normal. ¿Vale? Entonces, este comando es para obtener la interfaz donde vamos a estar ejecutando las acciones. Entonces, por ejemplo, si yo escribo esto que quiere decir remote driver y yo utilizo el signo de pesos para acceder a los objetos que están dentro de ese objeto, este, voy a tener diferentes métodos que me van a dar una idea de qué es lo que puedo hacer con el driver. Entonces, por ejemplo, puedo cerrar la ventana, cerrar el servidor, borrar las cookies. Y, bueno, hay un sinfín de posibles comandos. Los pueden revisar en la parte de la documentación o en Stack Overflow o cualquier que sea su manera favorita de obtener información sobre las funciones. Y, bueno, vamos a probar uno para ver si funciona. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a maximizar mi tamaño de pantalla del servidor. Entonces, cuando yo lo corro, automáticamente la pantalla se hace grande, lo que quiere decir que está funcionando bien mi driver. Ok, entonces ya, esa fue la prueba, ya lo hicimos grande. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, porque está en una página en blanco, es decirle, ok, vea la página que me interesa, que es la del COVID-19 en México, que lo que es por acá. Entonces, vamos a ir directamente a esta. Entonces, para esto está la función de Navigate. Entonces, nosotros le damos un URL y cuando lo corremos, vemos que la página se dirige directamente a eso y está haciendo lo que necesitamos. Entonces, aquí ya estamos y la manera en la que vamos a ir armando el scrapper es siguiendo la lógica de qué haría yo si fuera el pobre becario al que lo pusieron a hacer esto a mano. Entonces, vamos a ir construyendo así los pasos. Entonces, bueno, digamos que queremos ir con el caso en negativos. Entonces, lo primero que haría yo es poner el cursor y darle clic aquí. Entonces, tenemos que encontrar la manera de decirle eso a nuestro programa. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es encontrar este elemento. Entonces, para eso vamos a usar la función de findElement. Aquí cuidado porque hay findElement y findElements. Entonces, ahorita solo queremos uno. Puedo entregar la primera ocurrencia de ese elemento. Y, bueno, esta función tiene dos parámetros, using y value. En using vamos a poner CSS selector. Hay otra manera de seleccionarlo que se llama XPaths, que es, digamos que es otra sintaxis para elegirlo, pero el CSS es como el más utilizado. Y en value, o sea, cuál es el objeto, es aquí donde vamos a poner esta dirección CSS. Entonces, para ver cuál es el objeto, vamos a utilizar la herramienta de inspect y vamos a presionar aquí. Esto lo que hace es que cuando nosotros pasamos el cursor encima, nos dice en qué parte del código está y nos da una sugerencia de CSS, CSS, que es esa partecita de texto en negritas, en negritas, pero rosa con azul, que dice v.text, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, se supone que le queremos dar clic aquí. Bueno, aquí en la parte de negativos. Entonces, cuando yo le doy clic usando esta herramienta, me va a mandar directamente aquí. Entonces, aquí me dice, ah, mira, este objeto que obtiene el número que tú quieres, se llama div, tiene un ID de gs.neg.d y tiene esta clase. Entonces, con esta información yo ya puedo decirle a mi driver dónde está el objeto. Entonces, bueno, vamos a usar el más sencillo, que normalmente es el ID. Este normalmente es el más específico. Entonces, para la dirección, vamos a decir, ah, mira, vas a buscar un objeto div que tenga ID gs.neg.d. Ajá. gs.neg.d. Y esto lo vamos a asignar a un objeto que se va a llamar negativos. Y lo vamos a correr. En caso de que no lo encuentre, que tú pongas mal este ID, te va a mandar un error. Bueno, parece que no distingue entre mayúsculas y mayúsculas, pero aquí te va a decir, te dice, pues, güey, no lo encontré, ¿no? Y básicamente es corrige tu CSS para encontrarlo. Entonces, bueno, ya, tenemos el correctísimo. Entonces, este objeto ya va a tener sus métodos, como lo tiene el driver, pero van a aplicar solo a ese objeto. Entonces, aquí ya le puedes mandar tus instrucciones a ese objeto o puedes extraer información. Entonces, por ejemplo, vamos a extraer el texto. Entonces, para eso está como toda la parte de get. Y la función que vamos a utilizar se llama getElementText. Y lo que va a hacer es que nos va a extraer esta parte de aquí. O sea, el texto que contiene. Entonces, aquí ya vemos que nos entrega una lista con el dato de 144,486. Pero, pues, nosotros queremos trabajar con un dato de una dimensión. Entonces, vamos a sacar este primer objeto de esta lista. Y, pues, queremos que sea numérico. Entonces, aquí es donde entra la parte de stringar. Y voy a utilizar un poquito el Python Replayer porque es muy fácil de usar y es muy bonito. Y le voy a decir, OK, quiero que le quites la coma. Entonces, Replace. Este, y a la coma la voy a reemplazar por un vacío. Entonces, aquí ya tenemos el número y ya solamente lo transformamos en un numérico. Entonces, esto lo asignamos a la variable de número de negativos en el neg. Y, bueno, eso es solo para que se vea bien. Y ya, lo corremos, ¿no? Entonces, por ahí, en la medida de lo posible, vamos comentando, oponer el número de negativos. Entonces, muy importante, muy, muy importante que comenten su código. Y no solo en la parte de webstrapping porque se vuelve un poquito confuso ya que uno lleva como muchas instrucciones. Una recomendación que yo siempre hago es, coméntenlo como si esto se lo fueran a dar a otra persona y quisieran mucho a esa persona. Y muy probablemente esa persona sean ustedes en el futuro. Entonces, por favor, háganlo, comente su código. Este, seamos buenas personas. Y, bueno, ya obtuvimos como esta parte de los negativos. Entonces, ahora vamos a obtener la otra información. Entonces, cuando yo doy clic a los negativos, se despliega esta información. Entonces, digamos que seguimos en confirmado, ¿no? Que es como el primerito que te da. Entonces, ahora yo quiero hacer clic en esta parte para que me cambien esos resultados a la proporción de hombres y mujeres, pero negativos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a usar este mismo elemento para darle clic. Entonces, a ver, ya me perdí un poquito. Este, esta es como la que está automatizada. Viene aquí una leyenda. Y, entonces, está todavía en la parte de confirmados. Entonces, vamos a decirle que se vaya a la parte de negativos. Entonces, este, este objeto lo vamos a utilizar y vamos a utilizar el método element o clic element. No recuerdo. Ajá. Lo bueno es que se despliega este menú. Clic element. Entonces, en el momento que yo lo hago, si yo checo mi Selenium, ya le dio clic y ya está cargando. Ajá. Entonces, ya me desplegó esta información de aquí. Entonces, yo ya puedo empezar a extraer justamente esto de aquí. Entonces, este, va a seguir la misma lógica. Realmente, lo divertido de esto es pensar cómo estructurar el código para que sea automatizado y cómo encontrar los elementos. Pero realmente las tareas se reducen a eso, a encontrar el objeto y extraer la información necesaria. Muchas veces con lo que se van a pelear es con definir bien el selector CSS y con que la página les responda como ustedes quieran. Porque luego hay páginas muy complicadas o, como en todo, hay buenos y malos programadores. Entonces, esta página está muy bien hecha, está muy bien organizada. Pero si les toca un programador web que hace todo un desastre y en vez de darles clases específicas, les dice, ah, bueno, este es el div y el div es el div 1 o el div 2 o div 3. Y la clase es, este es el chido, ¿no? O este ya está bien o cosas por el estilo. Sí me he encontrado páginas con esos comentarios. Pero, bueno, esa es como la parte divertida de esto. Entonces, bueno, vamos a extraer esta parte y vamos a ver más o menos cuáles son como las sintaxis de los objetos. Entonces, vemos aquí que el programador le dio un ID bastante acertado, que es este de BFEM y a los hombres le puso B+. Entonces, si yo checo estos también, estos ID de BOS, de hospitalizado, y BAM de ambulatorios. Y para las comorbilidades le puso div ID de SM1, comorbilidad 1, comorbilidad 2, 3 y así. Entonces, bueno, esto ya lo vamos a extraer. Entonces, vamos a hacer algo muy similar a esto. Entonces, vamos a ir con mujeres y vamos a tomar nuestro driver para encontrar el elemento usando un selector CSS. Y en el valor este va a ser un div. Y les voy a enseñar ahorita otra sintaxis, nada más para que tengan en mente que hay otras maneras. Pero, por ejemplo, aquí le ponemos div y este paréntesis va a buscar en los atributos de este div. Entonces, los atributos son los que tienen adentro. Por ejemplo, este tiene atributo class y tiene atributo style. Entonces, aquí le vamos a decir, ah, bueno, el ID tiene que ser igual a BIT. Me cambié de script. Bueno, tiene que ser igual a BFEM. Ajá. Y aquí no recuerdo si BFEM tiene que ser entre comillas. Ya lo descubriremos. Al parecer no. Entonces, aquí ya tengo este de mujeres. Por ejemplo, si yo lo imprimo, el objeto consta de diferentes, digamos, información. Como en qué puerto está, cuál es el elemento, el ID del elemento web y estas cosas que usa para procesarlo. Entonces, bueno, ya tengo este. Entonces, ahora lo que yo le voy a decir es, dame el texto. Ah, tag name, no. Text. Dame el texto. Y, bueno, aquí es la misma situación de arriba. Voy a sacarlo de la lista. Este, voy a usar un regex para, o expresiones regulares, para limpiarlo. Entonces, aquí lo que voy a decirle es, ok, vas a extraer un grupo. Eso significa esto en regex. Otra cosa. Paréntesis, regex es una herramienta muy, muy importante. Es muy, muy útil para manipular texto. No me imagino una situación de programación en la que no tengas que manipular texto en algún momento. O en lo que no sea útil. Entonces, puedo buscarlo. Es una sintaxis para especificar texto. Entonces, bueno, aquí le vamos a decir, vas a buscar un grupo de dígitos o de puntos que se repitan uno más veces. Entonces, cuando yo lo corro, justamente no me extrae el porcentaje ni el espacio porque no entra dentro de este regex. Entonces, bueno, aquí ya le voy a poner n mujeres. Y aquí en n mujeres ya tengo el dato. Solo me falta llevarlo a momento. Ajá. Entonces, bueno, este es, digamos, que el proceso principal que es ir obteniendo como cada una de las cositas. No voy a especificar ahorita cada uno para los hospitalizados o esto porque realmente siguen la misma lógica. Y me gustaría más dejar tiempo para preguntas. Entonces, ya nos vamos a ir al siguiente paso. O sea, una vez que tú ya supiste cómo es que se está haciendo y ya identificaste cuáles son los objetos y ya identificaste que si tú te vas a la parte de sospechosos y revisas los objetos que quieres extraer de la parte de sospechosos, te das cuenta que tienen los mismos IDs, que sigue una misma estructura y que realmente podrías obtenerlo igual. Entonces, pues, ya ahí puedes ir pensando en algo que nos encanta, que es meterle un for para hacer esto de manera recursiva. Entonces, vamos a armar ahorita este for para que vaya, ok, voy a los confirmados, extraigo, negativos, extraigo, sospechosos, extraigo, defunciones, extraigo. Y después te junto todo en un ccb, que ya sería como lo que deseamos. Entonces, primer paso, necesitamos saber sobre qué va a correr el for. Entonces, este for va a correr sobre estos cuatro tabs. Para recuperados y para activos no hay información detallada, entonces los vamos a ignorar. Y, bueno, primero tenemos que obtener una manera de hacer como una lista, un vector que vaya por cada uno de estos. Entonces, aquí es donde se toma un poquito más de tiempo. Yo voy a tomar un atajo porque ya practiqué esto ayer. Entonces, esta es como la mejor manera que encontré. Entonces, si tú te vas a esta parte de aquí, te das cuenta que todo esto de aquí está en esta división. Con esta clase y con este atributo que se llama un clic, que lo que te dice es qué va a pasar cuando le dé la persona clic. Y aquí lo que está haciendo es que está ejecutando una función de JavaScript. Entonces, si nosotros vemos, vemos que aquí se ha confirmado, que para la parte de sospechosos, creo que estaban de funciones, a ver, veamos. Para la parte de funciones, esta cosita de aquí va a decir de funciones por ahí. Ajá, aquí dice de funciones y sospechosos. Entonces, podemos, digamos, que armar la lista a partir de estas especificaciones. Entonces, digamos, esto lo voy a dejar un poquito abajo, ya no lo voy a usar. Entonces, vamos a generar este de variables y este vector va a tener las palabras confirmados, negativos y sospechosos y la palabra de funciones también. Ajá, entonces, sobre esta lista va a correr y ahora yo necesito un comando que me genere este valor de un clic para cada uno de estos, para usar los selectores CSS y decirle, ok, vas a ir al div y vas a buscar el que en su atributo un clic diga esto. Entonces, bueno, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que me va a tomar un poquito pensarlo, voy a ir a mi acordeón de lo que hice ayer y voy a copiar esta parte de aquí y la voy a usar aquí. Aquí, ¿no? Entonces, esta parte es lo que me está pegando estas letras con el un clic. Entonces, voy a armar un for, for, var y variables. Este, voy a hacer este selector y voy a hacer print del selector. Print, selector. Ajá, entonces, yo lo corro y yo reviso los resultados y, bueno, aquí ya está, ¿no? Entonces, ya que tengo el selector, yo puedo de manera también recursiva. Aquí me faltó darle la intentación. Este, bueno, aquí ya puedo de manera, le voy a dar printbar, crear un objeto en el que el driver encuentre ese elemento con ese selector. Si ese es selector y vamos a usar selector. Ajá. Entonces, y vamos a decirle de una vez que este, de ese objeto me obtenga el elemento del texto. Entonces, voy a ir a mi acordeón otra vez y le voy a pedir que extraiga el número para no entretenerme mucho en eso. Entonces, extraigo el número. Bueno, entonces, aquí algo importante es que cuando tú seleccionas un objeto, o sea, estamos seleccionando este, todos los elementos que estén adentro se vayan a llamar elementos hijos y este es el elemento padre. Entonces, cuando generas este objeto, hay un comando especial que se llama, en vez de find element, se llama find child element. Que lo que va a hacer es que va a encontrar objetos con ese selector, pero que estén dentro de ese objeto. Entonces, aquí dentro de este le estoy diciendo a, encuéntrame el que el ID empiece con GS. Recordemos que cada uno de estos tenía el elemento GS y que para hacer una regla general, pues todos tienen que empezar con S porque después se cambian a SOS, a NEG, a DIV, a POS y ese tipo de cosas. Entonces, entonces, es una manera de generalizarlo. Entonces, ya aquí nada más por dirección le voy a poner que haga el print del número y vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí, ¿qué hice? Ah, perdón. Este, aquí me faltó. O sea, este es el objeto, el number, este, pero el n, este, va a ser el number. Y, este, le voy a dar get element text. Y, a ver, lo voy a correr. Y aquí, en vez de number, voy a imprimir n. Entonces, bueno, aquí ya está yendo de manera recursiva a cada uno de estos y me está sacando el número. Entonces, ahora intentemos darle click a cada uno de estos. Entonces, este, aquí lo que voy a hacer es darle object. Click element. Y, como la página web tarda un poquito en responder entre lo que carga cuando uno le da click, entonces, lo que voy a usar va a ser un comando para decirle a la computadora que se espere. Bueno, sí se es lead. Y le voy a dar 7 segundos. Entonces, a ver, veamos si funciona. Yo lo corro y lo que vemos aquí es que le dio click a uno. Después le da click a otro, darle negativos. Entonces, ya aquí es cuando se empieza a ver cool como que el navegador se mueva solo. Y puedas dejar tu computadora y se esté moviendo solo. Entonces, bueno, ahí está yendo por cada una de las variables. Y las está cargando, que es como lo que haría el, digamos, que es nuestro analista becario. Pero ahora la parte que hace falta es toda esta parte de aquí que nosotros ya vimos. Entonces, como ya vimos que los objetos se llaman igual y tienen como los mismos nombres, Entonces, ya nada más lo que necesito es que haga click y revise. ¿Sí? No sé si haya preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier momento y las vamos a ir respondiendo. Entonces, bueno, ya para no tardar tanto y dejar los 10 minutos, voy a hacer un copy-paste del código y se los voy a ir explicando. Ya no faltaba mucho. Nada más era la parte de hacer el data frame y de llevar esta parte de aquí a el for. Entonces, voy a copiar todo mi for. Aquí. Control-C. Lo sustituyo por este for que ya llevaba acá. Voy a sustituirlo todo. Y, bueno, aquí lo que está haciendo es lo que está haciendo ahorita. Transformarlo a numérico. Imprimir la variable nada más para saber cómo va mi scrapper. Eso es importante. El print es su amigo para saber qué está haciendo su programa. Si no, tal vez se queda ahí y no está haciendo nada y ustedes piensan que sí. Después, pues, es el slip que les comentaba y aquí ya va obteniendo la información particular de cada una de las columnitas que veíamos ahí. Entonces, vamos a correrlo otra vez y vamos a ir viendo cómo funciona. Pues, ahí me dice, ya va en la parte de confirmados. Voy a hacer esto un poquito más chiquito para que se vea. Como voy ejecutando, va en la parte de negativos. Hace clic. Va en la parte de sospechosos. Ahorita que termine de extraer eso. Y, bueno, así va a seguir. Ya no nos faltan de funciones. Y listo. Entonces, aquí en data nosotros tenemos una lista con cada uno de nuestros data frames que generamos con lo que extrajimos. Entonces, ahora solo vamos a pegarlos todos y ver los resultados. Y listo. Entonces, ese era como nuestro data frame deseado. Aquí nada más traían la hipertensión porque ya me dio plujera sacar las otras comodidades, pero es el mismo proceso. Y algo importante, la fecha en la que se extrajo. Porque obviamente esta página va cambiando. Entonces, esto ya lo podemos llevar a un CCB y nos puede servir como data de validación para ver si estamos haciendo los mismos procesos que dice la metodología. Entonces, bueno, a manera de recap, ¿qué necesitamos? Necesitamos un lenguaje de programación. Puede ser R, puede ser Python, puede ser Julia, puede ser Ruby, cualquiera que soporte un driver como Selenium. Necesitamos a Selenium o el Selenium que sea o el driver que sea para su programa. Necesitamos entender bien cómo es que esté estructurada la página web y cómo es que vamos a usar los selectores CSS. Necesitamos identificar un flujo de cómo es que nosotros nos gustaría que el programa hiciera los request de información. Y una vez que tengamos definido ese flujo, necesitamos pues armar un draft, un bosquejo de cómo lo vamos a hacer. Y después de eso ya lo llevamos a nuestro bonito port para que esto se haga de manera recursiva. Entonces, las posibilidades de Selenium son enormes. Te ofrece muchísimas formas. Por ejemplo, te ofrece opciones para que tú hagas scroll hacia abajo. Porque puede ser de esas páginas que conforme tú haces scroll hacia abajo te van apareciendo. Y, bueno, ya depende mucho del ingenio de cómo le haces. Entonces, por ejemplo, en vez de este Sysslip de 7, yo pude haber hecho algo un poquito más elaborado y decirle, ok, vas a hacer clic y vas a ejecutar un while en el que vas a checar si esta pantallita que dice cargando está. Entonces, cuando ya no existe ese cargando, ya vas a darle clic al siguiente. Entonces, digamos, son maneras de hacerlo mucho más sofisticado. Y realmente, o sea, esto es prueba y error. O sea, no crean que vi el objeto y dije, ah, es este Sys, estoy seguro. No, o sea, te vas equivocando y dices, ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Y dices, uy, es que le puse otra letra de más. O es que en vez de un div, este selector CS está aplicando para dos. Y solo quiero que sea preciso para uno. Entonces, tengo que especificarlo más. Y tengo que decirle que ese div está dentro de otro div que tiene clase X y Z, ¿no? Que sería como esta sincronización. Entonces, es manejar eso muy bien, definir bien el flujo, tener en mente que eso es prueba y error. Y, bueno, ya como para algo, digamos, que de un proceso que se debe estar corriendo de manera constante, tener en mente que las páginas web son actualizadas constantemente y que, pues, tal vez contratan a otro programador o el programador dice, ah, ya voy a hacer bien las cosas, voy a corregir mis errores y no amanecer. Y, este, voy a cambiar la estructura, por ejemplo. Entonces, tus objetos ya no van a tener las mismas direcciones. Entonces, tú tienes que actualizar esto. Entonces, digamos que esos programas necesitan un mantenimiento constante. Porque las páginas web cambian o a veces, por desgracia, ya no están disponibles y tienes que ver cómo extraes los datos de otra manera. Y otra cosa muy importante. Entonces, cuando hagan scrappers, tengan en cuenta que probablemente la página no quiera que las scrappeen. ¿Por qué? Porque esto va a generar queries. O sea, imagínense que arman un programa que hacen millones de clics en la página y saturan el servidor y se cae por eso. Entonces, lo que hacen esas páginas es que bloquean los IPs cuando detectan que están haciendo extracciones masivas. Eso es como para algunas páginas. Entonces, lo que quieren hacer es, dentro de ese port, simular un poquito que lo está haciendo otra persona y no hacer clics, digamos que, masivos. Y otra cosa que quieren hacer es revisar un TXT que tienen todas las páginas de internet, o deberían de tenerlos todas, que se llama robots.txt. Entonces, cuando yo voy a esta página, ese es un archivo plano que realmente me dice en qué partes se admiten robots y en qué partes no. Entonces, ¿por qué una página quisiera no habilitarlos? Por lo que les dije, del exceso de queries en los servidores. ¿Por qué una página sí querría permitirlos? Pues, imagínense que son volaris y que no los permiten. Entonces, Google dice, ah, bueno, no muestro tus precios, ¿no? Dentro de mi Google Plays. Entonces, la gente no va a considerar eso. Entonces, pues, ahí la página sí quiere que se permitan los robots para que puedan darles información, digamos, que a los clientes, ¿no? O a las personas que estén difundiendo esa información de precios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la página de Amazon y nosotros checamos en dónde es donde permite robots.txt, debería tenerlo. Y, bueno, aquí ya tiene como un montón de subsecciones de la página donde no admite robots. Por lo general son donde contiene información de clientes y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, aquí le está permitiendo los robots en la parte del wish list universal o muchas veces en las partes de los productos. Entonces, bueno, eso es como para estas cuestiones de proteger al servidor, pero de permitir que la gente haga acceso masivo porque muy probablemente les beneficien porque están difundiendo su información. Entonces, bueno, hasta aquí estamos. El código lo van a poder encontrar en la página de Google. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.